Llegó el momento de un poco de ciclismo bicentenario. ¡Adelante! ¡Escucha! ¡Escucha! Esto se va a poner feo. ¿Por qué usaban estas cosas? ¡No tiene lógica! ¿Por qué no dos ruedas del mismo tamaño? ¡Se dolió! ¿Estás bien? Sí. ¡Buen aterrizaje! Mi cara impidió que mi cuerpo se lastimara en serio. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ... ... ... ...